Hablar de Silvia Cherassi es hablar de una exquisitez de piezas para vestir, telas que enamoran por su riqueza y variedad, mientras la feminidad se traduce al diseño. Precisamente, hablar de esta emblemática diseñadora es hablar de moda latinoamericana que ha dejado huella en el mundo entero. Bienvenida, háblanos una vez más acá desde París. Bueno, encantada de estar aquí con ustedes en París. Imaginen este Fashion Week, cómo ha sido todo tan diferente, un Fashion Week muy particular. Bueno, no, estamos presentando nuestra colección, el Fall 2020. La colección es muy victoriana, muy eduardiana, y tiene muchos detalles de lencería, toda la inspiración de la colección. Vino de, yo soy coleccionista de, bueno, de diferentes muebles del mid-century italiano y de muchas cosas y me encanta comprar también cosas vintage para la mesa. Y una vez compré un lote grandísimo de cosas y mira, entre ellos vino esto. Esto que está para la mesa. Y de aquí vino toda la inspiración de la colección. ¡Oh, qué impresionante! Sí, vino entre todas mis cosas de los tapeticos de las mesas, que yo soy obsesionada con eso. Y de ahí vino toda la inspiración de la colección. Es una colección muy femenina, pero con mucha fuerza. Las telas son estupendas, como yo las trabajo. Bueno, los algodones, las gorgueras muy victorianas, los pantalones de gobelino, telas como el jacquard y todas estas telas que me fascinan trabajar en esta temporada del año. Además de femenina, también es muy variada. Veo un poco de todo y para todas las ocasiones. Sí, bueno, realmente nuestras colecciones siempre están enfocadas en las mujeres que tienen muchos eventos, muchos eventos durante el día, durante la noche, que trabajan, que viajan y que viajan también para esos eventos. Y siempre estamos pensando en ese tipo de mujeres que no está anclada en ninguna parte del mundo, sino que hoy está aquí, mañana está allá. Desde su showroom en la ciudad del amor y días previos al inicio de una pandemia mundial, Silvia Cherassi recibía a las chicas de Girls O'Clock en su evento privado, para el cual escogió un edificio que solo supo combinar perfectamente con el estilo de esta colección. Nosotras, asimismo, a tono para la cita, con trajes de la firma colombiana, que se presentaba por una sexta ocasión en París Fashion Week. No quiero irme sin preguntarte por estas ricas texturas que vemos por la tela, que como tú decías hace un momento también se le pone tanto empeño a cada pieza y esa selección de cómo cada diseño va acorde a cada una de las telas. Es que para mí mi inspiración empieza por las telas, por los tejidos. Como sabes, trabajo las colecciones cuatro veces al año, básicamente en Italia, y diseño mis propios estampados, las texturas, les pierdo un poco el respeto a las texturas, porque no me gusta utilizarlas de la manera que ellas vienen, sino hacerles procesos de lavado, de envejecido, unos procesos que hacen las piezas únicas. Y de eso no cabe la menor duda. Ella misma nos mostraba algunas llamativas prendas, resaltando un precioso corset adornado con pedrería, en el clásico y elegante negro que develaban sensualidad total. Delicadeza en rosa y toques de rojo, para incorporar estilo a nuestros looks con una pieza para cubrir una camisa o un top. Además, un romántico vestido negro en seda y lunares, con detalle en la parte inferior, y una blusa simplemente sacada de cuento de mediados del siglo XIX para la actualidad. Bueno, yo quiero también agradecerte por llevar el nombre de los hispanos hacia lo más alto de la industria. Sí, la verdad es que me siento muy comprometida desde hace muchísimos años, desde la primera vez que un latinoamericano desfilaba en la Semana de la Moda Italiana, y eso es como un compromiso que llevo y que tengo siempre en mi corazón y que siento que la gente lo siente así. A lo que ella ha sumado creatividad y talento sin límites.